El artista colombiano Fernando Botero celebra sus 85 años de edad y casi 60 de carrera con una selección de más de 50 cuadros y esculturas que serán exhibidas en el Museo del Vitoriano de Roma. La muestra está formada por ocho secciones, las cuales están dedicadas a la escultura, la política, la religión, desnudos, así como artistas que lo han inspirado. En la exposición se encuentra la versión de Botero del Díptico, Los Duques de Urbino, obra realizada originalmente por Piero de la Francesca, artista que el colombiano ha estudiado a profundidad. La retrospectiva estará abierta hasta el próximo 27 de agosto. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal, Notimex.